Música 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 Amigos pescadores, llegamos al destino de hoy Club de pesca de Salada Grande de Magaliaga Una laguna que siempre rinde muy buenos Pesquerreros y esperamos tener suerte con los Grandes, hay un vientito bastante Bueno, utilizada la laguna para Pescar es muy conveniente Y bueno, vamos a salir con el guía Rubén Lezano, ahora vamos a hablar con él Antes de salir a pescar Música 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 Bueno, acá estamos nuevamente en la Salada Aplena en la Salada Vamos a ver qué pasa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.